Toma, Gaspar. Te traje tu menú temprano. Gracias, Patisita. ¡Patisita! ¡Ya! ¡Te veo muy seguido por acá! ¡Cuidate! ¡Hablamos! ¡Mi jamaica! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pasó aquí? Creo que no me ha visto. ¿Cómo no te va a ver si es evidente que te ha ignorado, Juan? ¿Qué has hecho? Nada, nada. Yo solamente quería cuidarla. Oye, no me digas que te fuiste a meter a su cita con el tal Franklin ese. Es verdad. Si sabemos que ese es un idiota. Es un tarao. Un idiosito recógelo. Si es una idiota que ella misma se dé cuenta. Después entras a tallar. Antes no, solito te estás quemando. No, yo solamente quería observar. Pero todo salió mal. Busca terapia, papito. Dame un abrazo. Sal, que me das cúmula. Tú sabes que me reconforta. Tú sabes ya. Tú sabes ya. ¡Ay! ¡Patisita! Sí, ha habido un menú para ti. Ay, ay. Como me gusta. Seguro como me gusta. Sí, como te encanta. Como te encanta. Bien rico. Ahí está tu menú. Ayer te comportaste como todos los idiotas que he conocido. Y yo pensé que tú eras diferente. ¡Pero no! Eres un idiota, un atorrante y un estúpido. ¡Y no me vuelvas a hablar! ¡Uy! Estúpido. Sabe lo que tiene. Abuelo, tendrás una vaciocita por ahí como para la gente. ¡Chao! Abuelo, agarra lo que quieras, pero te cobro a fin de mes, ¿ah? Ya, ya, ya. Estoy bien, estoy bien. Ahí está. ¡Ah, gracias! ¡Qué amable! Mira, te doy un chocolatito. ¡Gracias, dos hijos! ¡Te lo mereces! No, no se preocupe, pero igual se lo recibo. Gracias. Eh, ¿tendrás un tiempito para conversar? No, Gil, nos vemos. Ahí los vidrios. ¡Ahí los vidrios! ¡Mira! Otra vez, otra vez. ¡Oh! ¿Qué pasa, abuelo? Alguna malcriadez le habrás hecho a esa pobre niña, ¿no? Porque yo no he hecho nada, abuelo. Está así de puro de esfuerzo nomás. No he hecho nada, no he hecho nada. ¿Tú crees que yo nací ayer para que una chica tan amable como ella te haga ese desplante? ¿Algo habrás hecho? Nada, abuelo. ¿Cómo que nada? Ya, ya, ya. ¡No me mientas, pues! Estoy mintiendo, abuelo. ¡Pórtate bien, pues! Ya. Pásame esa. Esa. No, esa no. No, esa en medio, ¿no? Amarillita. Esa. Ya. A ver si entiendo. Franklin invitó a Pate al Chifa, ¿cierto? Ah, cierto. Entonces, ¿en qué momento apareciste tú? Bueno... Yo me hice pasar como... Como mozo, chinito... No, es que este tipo no puede ser más idiota. Ah. Entonces, le malograste su cita. No, es que tú no puedes ser más tonto porque no practicas. Aguanta, 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 aguanta un ratito. Tampoco es así. O sea, yo te estoy contando mis intimidades, no es para que me chanques. Te estás portando como un niño inmaduro. ¿Cuál niño inmaduro? Nada que ver, ¿no? Simplemente, yo quiero avertirla porque no quiero que sea infeliz. ¿Y por qué tendría que ser infeliz por salir con Franklin? Yo conozco a ese conmiambero. Yo sé cómo es, ¿me entiendes? Ah. ¿Y no pudiste simplemente ir y decírselo? ¿Y desde malograrle la cita? Sí se lo dije, se lo advertí, se lo advertí, pero no me hizo caso. Pero, ¿y por qué no dejas entonces que ella solita se equivoque? No, 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 no. A estas alturas ya sería demasiado tarde, ya. En estos momentos, ya te lo hubiese roto el corazón, ¿qué? Si tanto te gusta, Pati, ¿por qué no vas directamente y se lo dices? Estoy acá cuidándome. ¿Está bien? ¿Y quién te contrató a Wetman? Ya te dije, ya. Ese tipo de desgraciado, te va a hacer daño. Ya te dije, por favor. Es una mala persona. Mira, él no me ha hecho nada, ¿ya? Ay, rabia. ¿Qué tenía que ser tan idiota? ¡Ay! ¡Ay! ¡Aaah! Compadre, ¿qué fue eso? Compadre, creo que no debiste frenar de golpe. ¡Un ciclista se enfotraba en la parte de atrás! Si te interesa... Ay, 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 bastante. Si pa' ti te gusta... Ay, 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 mucho. Bueno, si eres capaz de ir al chifa y malograrle su cita únicamente para que no cometa el peor error de su vida, eso te convierte en un tóxico de porquería. Un ratito, ratito. Nunca he sido tóxico. Pues fuiste en el chifa. Al menos no de porquería. Todos los tóxicos son de porquería. ¿Puedes empezar desde el inicio? Ah, cuando no me estabas insultando, digo. Es que la ahuyentas. ¿Ah? Lo que tienes que hacer ahora es ir y pedirle disculpas como se debe. Estaba, estaba, estaba por pedirle disculpas, pero justo me puso un sombrero de tallarines en la cabeza. Bueno, yo hubiera hecho exactamente lo mismo. ¿Y si le canto una canción? Bueno. ¡No es suficiente! ¿Tiene que ser esa canción? No, no, no. Te estoy pidiendo permiso, porque es nuestra canción. No, no, no. No es nuestra canción. No, pero la cantamos juntos, fe. Ni siquiera me acuerdo la letra. ¿Estás hablando en serio? No sé si grato, fe. No, de verdad. ¿No te acuerdas? No, no me acuerdo. ¿Segura? ¿Tanto te ha cambiado Gringo Mike? Gringo Mike no me ha cambiado. ¡Ay, Dios! Me voy. Voy justo a pedir mi taxi porque estoy un poco apurada. ¿Ah? Yo te acompaño. No, no te preocupes. Acá lo estoy pidiendo. No, no. Si te acompaño. Es necesario que te acompañes. No es necesario, de verdad. No, vamos, vamos. ¡Gaspar! ¡Te quedas a cargo! ¡Gaspar! ¡Gaspar! Estos dos están destinados a estar juntos, pero... ¡Qué manera de complicarse la vida! Es suficiente. Maca, ¿de verdad? ¿No te acuerdas la canción? No, no me acuerdo la canción. Pienso, pienso. No, no me acuerdo. Pero hay cosas que no se olvidan, Maca. ¿Sabes qué? A mí me da como... como las bonitas. ¿Ah, sí? Cuando de pronto dejo de pensar en... en algo por mucho tiempo... Se me va. Se me borra. Ajá. Sí, no me acuerdo. No, pero no es necesario. Soñar que estoy feliz, pero cuando despierto... No tienes que cantarla. No, no, sí, es que... quiero... quiero practicar, compa. Soltársela a la pati. Ajá. Vuelvo a recordar... y no quiero sufrir más. Vamos, dale, dale, dale. Recuerdas, vamos. Pero siento que no es el momento. Tampoco quiero disimular. Tú eres diferente. Te quiero como eres. Pero sé que una vez más... No es suficiente. Hay que darle tiempo al tiempo. No comprendes. No quiero herir tus sentimientos. No es suficiente. Hay que darle tiempo al tiempo. No comprendes. No quiero herir tus sentimientos. No. Maka. Ajá. Creo... Creo que esta canción no... no va pa' la pati, ¿no? O sea, no es pa' pedir perdón, ¿no? Mejor otra. No. Justo. Justo te iba a decir eso. ¿Por qué? No. Yo creo que no. Sí, sí, sí. Otra, otra. Otra canción. Otra canción, sí. Sí, sí. Bueno, eh... Acá podés pedir tu taxi, ¿no? No, lo pedí, lo pedí. ¿Ah, sí? Luis, Luis. Luis, Luis. Dos minutos. Sí, estás súper cerca. Ahora podemos cantar otra canción. No, es que estoy mal. No escuchás. Estoy un poco fónica. Yo también un poquito, ¿no? Es el calentamiento global. No, es un virus. El virus. El cambio de clima. No, el virus no tiene nada que ver con el cambio de clima. No, sí, sí. No, sí, también tiene. Oye, regreso. ¿Alguna novedad? ¿Qué novedad es? Eso te iba a preguntar. ¿Ah? ¿Qué? ¿Yo qué novedad tengo tres? Te fuiste con Macarena. Fui confío. ¿Sí? ¿Qué tienes? Mi amiga. Mira, Joelito. Joelito, mira. Yo me hago el que no me doy cuenta de nada, ¿ya? Pero tampoco quiero estar debletón. Entonces yo los veo a ustedes conversar, los escucho. Y eso que ustedes dos tienen, va más allá que una simple amistad. Pues tú te has desayunado un sapo, ¿no? Yo solo digo nomás. Yo solo digo. ¿Qué pasa? No, no hay que ver, güey. Ya escogió. Y yo también ya tengo mi interés. Estás aquí con lo suyo. Qué cosa. Justo, justo, viene. El interés. Suave, suave, suave. ¡Todo por tu culpa! ¿Ah? ¿Patty? Venía trayendo mis menús bien tranquila y entonces se me metió en la cabeza tu chinito con menutlé, menutlé. Y ¡plau! Me potré con el micro de tu tío. Y mira todo lo que pasó con mis menús. Puedo confundirme y perder la razón. Soñar que soy feliz pero cuando despierto. ¿Por qué cantas? No es suficiente. ¿Juel, qué tienes? ¿Por qué cantas? Perdóname. ¿Ah, sí? ¿Por lo de ayer o por lo de hoy? Ah, y son 125 soles, ¿ya? Ah, ah. Toyn, eh, Toyn, eh. No, para. ¿Ah? ¿Ah? Espérate, se me pide. Ah, no, Fercito. Te vas cosiendo tu menú, ¿ah? Porque mira, todo se me derramó. Pero no te preocupes, mañana te traigo el tuyo. Descuidate, descuidate. Pa, pa, pa. 125, ¿no? Sí. Ok, 5. Y para mí no, no, ahora me voy. ¿Sabes qué, Joel? Mejor lo dejamos así, ¿ya? ¿Dejamos qué? Todo, Joel. Todo lo dejamos así. Ya bien. ¡Ay! ¡Y otra vez así se me cae! Baila, baila, baila bonita. Baila, baila bonita. Hay que darle tiempo al tiempo. No. ¿Por qué le cantaste? No sé, pero a mí siempre me ha funcionado, nunca me ha fallado. No. Encontrando a su